Este es de un santiaguero, Wilson Sué, que estuvo en una tarima y yo digo... Maldición, Ulises. Sí, yo digo que hay recursos que hay que tener cuidado a la hora de uno utilizarlos. Porque usted no le puede decir a la gente, maldito. Maldito. Así no. Yo tengo... Yo voy a ver el video, yo quiero que usted me diga, si usted estuviera dentro del público, ¿qué usted hiciera? Vamos a verlo ahí. Tírame el video, oye. ¡Dobre el catálogo, maldito minuto! ¡Dobre el catálogo, un catálogo que se ha tirado siempre, Juan y José Lina de la capital! ¡Dobre el catálogo, espérate! ¡Dobre el catálogo, entonces! ¡Dobre el catálogo, maldito liceíto! Mira. Hasta el micrófono se me va a caer. Si Don Ruta estuviera en ese público viendo a esos presentadores, ¿qué hiciera Don Ruta? Este tirador, yo lo tengo para casarse hueca. Usted tiene dos armas blancas en este canal. ¿Es verdad? Van dos cosas. ¿Se llama Blanca? Digo, no, pero este color, ¿qué color es? ¿Qué color es? No, 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 no. Mira, yo soy... Mira, yo agarro de allá atrás, ¿cómo va a mal decir a los fanáticos? No hay otro recurso para decir otra cosa. ¿Cómo va a decir que... A mí se me hace difícil decirlo. A mí se me hace difícil. Mire, yo, mire, yo soy un tipo que... Que yo, mire, mire... Ah, mire lo que es acá. Ah, pero bien. Ah, pero muchas gracias. Eso es para alijar. Pero yo agarro... Siempre muy caballero. Sí, sí, yo agarro con un tirador. Yo tengo una velluga. Me quedaron ahí en el boludo sabanero. Es con una sola que le doy. ¿Cómo así que te voy a maldecir a los fanáticos? Si los fanáticos ocupan los fanáticos, ustedes están ahí. Así no. Cuidón con eso. Cuidón con eso. Continuamos a través del Telecontacto Canal 57.